Buenas tardes de hoy, ¿qué parte de la afición pedía que se marchara? ¿Se planteó usted la dimisión? Es normal, es normal, porque es el responsable, el equipo, es el entrenador, y como se ha hecho, con la que estamos viviendo en la institución además, o sea, la responsabilidad es máxima y el compromiso es máximo, y como somos conscientes que hoy, pues el equipo hace mil de días, nos ha hecho una versión de energía, de estar, de ser un equipo agresivo, intenso, de malón bien, sin malón muy bien, y hoy nos hemos dado rápidamente cuenta, ¿vale? Pues que nos falta energía, nos falta energía, que nos ha faltado, pues no sé si nos ha afectado, pues ese síndico de los poderes que no han vivido esto nunca, y hemos tenido que a nivel plan de partido, sabíamos que yo soy un equipo a nivel individual, con muy buenos futbolistas por dentro, pues hemos hecho cinco situaciones de presión alta, y nos han salido, y no las hemos parado ni en falta, entonces, bueno, nos hemos tenido que ir a ese bloque medio, y ahí sí que hemos visto que, bueno, pues que el carácter se ha confundido, que nos ha dominado, pero no nos hacía bien, ¿no? Y bueno, pues hemos tenido que, bueno, pues que dar esa vuelta, tenemos tenido que hacer eso, pero hoy es un partido, pues que hace quince días vimos una versión del equipo, y hoy hemos visto una versión del equipo inferior, como estado, como grupo, como equipo, pues yo creo que solidarios, enteros, pero sí que la verdad que hoy a nivel individual no nos está bien nada. Pues dice, está a cuatro puntos de la permanencia, a falta del partido del Jerez, y lo suena, ¿cree que el equipo está capacitado mentalmente para superar la presión de lo que le esperan de que no lo ganas? Yo espero que sí, lo que sí, en rueda de prensa lo dije el otro día, es que yo no pongo ni una excusa, ¿vale? No pongo ni una excusa, solo pido una cosa, con todo lo que nos ha llovido, y nos está lloviendo, es que es un momento de unión, es un momento de unión, de que sintamos aliento, que sintamos ayuda, que sintamos la fuerza de nuestra visión, pues porque, lógicamente, nos estamos jugando, jugando muchísimo. Entonces, como entrenador, joder, ¿cómo pides eso si tu equipo, porque yo conozco perfectamente a mi equipo, sé qué puntos fuertes tiene, y también sé qué debilidades tiene, y lo que hago es tratar de esconderlas. Ante esta situación, que el equipo da muestras, y os hago muestras, yo creo a todos, en casa, de ser un equipo bastante, bastante fiable, es que necesitamos a la afición más que nunca, más que nunca, y tenemos que dar salida a todos, y tenemos que hacernos fuertes aquí, y no jugar fuera de casa, esa es la luna de las claves. Y no podemos pedir nada, sé que no puedo pedir nada, ¿vale? Pues por cómo está el equipo en la clasificación, por lo que ha ofrecido el equipo, somos conscientes, no hay ni una excusa, hoy hemos hecho uno de los peores partidos, ¿vale? Pues yo creo que desde que yo llevo aquí. Lo curioso es que no lo pierdas, que ha sacado un punto, es lo curioso. Buenas tardes. No sé si estáis preocupados en el vestuario, porque pasa una semana más, una final que no se gana, queda un partido menos en la distancia, o cómo va a seguir igual, o si acaso se recuerda un punto. ¿Cuál es el nivel de preocupación que hay en el vestuario? Yo creo que hay preocupación, pero, ojo, de verdad, hay ocupación. Yo creo que tenemos una plantilla con muchos jugadores, algunos, ostras, que viven y maman el Badajoz, algunos desde la cuna, y otros que han estado aquí ya tiempo y que conocen el club y que han apostado por este club, de verdad. Entonces, necesitamos, necesitamos, ¿vale?, venirnos arriba, porque, claro, el palo de hoy para todos es inesperado, para todos. Ha habido un equipo que ha sido mejor que nosotros y no se puede esconder. Entonces, de eso hemos hablado ahora también, y que lo que tenemos que hacer es insistir, trabajar y no desistir, no desistir nunca. Tiene que darnos algo esta liga. ¿Alguna pregunta más? Venga, gracias. 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 Gracias.